quien está del otro lado y por supuesto le agradecemos que es el doctor Guillermo Ocampo, director general de Sadaí, que es la Sociedad Argentina de Autores y Compositores. Guillermo, ¿cómo le va? Buen día. Los saludamos desde Multimedio, UNLAR, Rafael Atencio y Soledad Luna. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va usted? ¿Qué dice? Bien, muy bien, muy bien, Guillermo. Gracias por estos minutos. Primero, contarle a la gente de qué se trata esta medida. ¿De qué se trata cuando hablamos de desregulación? Esto que el gobierno quiere implementar en el cobro de los derechos de autor. Bueno, el decreto que sancionó el Poder Ejecutivo la semana pasada no es una medida de desregulación. Lo único que hace esa medida es pretender una reducción de las tarifas que cobran la sociedad de gestión colectiva, Sadaí, que entre ellas, con una lesión, con un agravio a la economía de autores y compositores. No es una disposición de desregulación. Nunca tenemos muy claro qué significa desregular en el discurso del gobierno, pero claramente este decreto no es un decreto de desregulación. Preocupa, preocupa, ¿cómo le va? Buenos días, Rafael Atencio, lo saluda. Digo, estaba mirando cómo Sadaí, de alguna manera, también le cuenta a la gente de qué se trata y no es otra cosa que justamente una canción, es una propiedad privada, dice Sadaí. Y me parece que ahí donde el gobierno dice, ¿cuándo es una difusión de un fonograma en el ámbito privado y cuándo es en el ámbito público? Digo, en todos los casos siempre estaba reglado o regulado para que se abone. Esto se modificaría en los ámbitos privados, según entiendo más o menos la norma, ¿no? Sí, la realidad es que el decreto lo que hace es redefinir o dar una nueva definición de lo que es comunicación al público. Ese es el primer párrafo del artículo, del decreto. Define qué es comunicación al público. Y después en el segundo párrafo, habla de que no será considerada comunicación al público el uso de obras en el ámbito privado. Ahora, en primer lugar, no define qué es ámbito privado, es bastante ambiguo. Es decir, el ámbito privado puede ser un solo lugar o puede ser 45 lugares, según cualquier interpretación que le demos. Entonces, esa es la primera cuestión que tiene el decreto. A raíz de la sanción del decreto, los funcionarios políticos que hablaron del tema dijeron, en general, se pronunciaron por decir que esta medida lo que trataba era mejorar la situación competitiva de los hoteles. Otros funcionarios dijeron que estamos sacando una medida reivindicada por los hoteles, de toda justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, esto parece indicar a resolver o a pretender mejorar la situación de los hoteles en relación a los derechos, de autor, compositor, intérprete, etcétera, excluyendo del pago de derechos a los televisores en los cuartos. Porque eso es la gran reivindicación que supuestamente los hoteles han venido sosteniendo a lo largo del tiempo. Entonces, esto parece ser la primera interpretación del decreto. Porque, de hecho, tenemos que estar en las declaraciones de los funcionarios porque son ellos los que en definitiva trabajaron en el decreto. El secretario de Turismo Scioli fue uno de los promotores de este decreto. Así que si él dice cuál es la idea del decreto, evidentemente es aderrar. Porque no creo que diga una cosa totalmente diferente a lo que quisieron escribir. Y Guillermo, ¿y cómo, digamos, a cuántas personas, a cuántos socios de SADAIC afectaría directamente esta medida? No, nos afecta a todos. Porque la realidad es que SADAIC representa a todos los autores y compositores nacionales más los autores y compositores de todo el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos convenios de representación con las sociedades similares de otros países. Y entonces, en ejercicio de sus comunidades de representación, cobramos los derechos de autores y compositores extranjeros. De modo tal que cualquiera sea el número final de afectación económica, afecta a todo el espectro de autores y compositores. No solo argentinos, sino también extranjeros. Claro. Ahora, Ocampo, ¿cuánto se debía pagar para el uso justamente de los fonogramas? ¿Y cuánto pretende el gobierno que se abone ahora? ¿Ha habido modificación también en ese punto? En realidad, el decreto no establece tarifas. Lo único que dice es definir el ámbito público, es decir, comunicación al público, que es hablar del ámbito privado y luego establece una serie de obligaciones para aquellos que utilizan obras y se benefician directa o indirectamente. Y en ese caso, a esos que usan obras y se benefician directa o indirectamente, determina que tienen que pagar una prestación, un derecho a las sociedades. Entonces, fíjense que esto es lo que estoy diciendo, se lo digo expropeso, porque esto precisamente involucra a los salones de fiesta. Los salones de fiesta tienen que pagar. ¿Por qué tienen que pagar los salones de fiesta? Porque los salones de fiesta hacen una actividad económica, hacen una actividad comercial y se benefician directa o indirectamente con el uso de obras musicales. Entonces, no están exentas del pago de derechos como pretenden algunas organizaciones que agrupan salones de fiesta. Y vuelvo a repetirle, no hay una nueva tarifa establecida. Lo que hay es directamente una disposición que pretende, interpretada, porque por otro lado no es absolutamente clara, no dice exactamente esto, pero que pretendería favorecer a los hoteles en el sentido de decirles, señores, por los televisores en los cuartos, ustedes no van a pagar más derechos. ¿Por qué? Porque el cuarto del hotel es un domicilio particular, por decirlo de alguna manera. Es decir, un ámbito, sí. No, digo, Ocampo, completando la idea, una cosa es disponer de última, pongámosle que sea así, en un cuarto de hotel o en un cuarto de hotel de alojamiento donde se difunde fonograma, por decirlo. Ahora, distinto es a decir, una fiesta privada en un salón no tiene que pagar más a Daík, o los derechos de Adicapif, Adicapif y demás que se abonan habitualmente para hacer cualquier tipo de eventos. Exactamente, así es. Podemos llegar a sostener que los hoteles no deberían pagar por la música en los cuartos, pero los salones de fiesta pagan en todos los casos. Por una parte lo dice expresamente el decreto. Si usted lee cómo queda redactado el artículo 35 del decreto reglamentario de la ley del presidente electoral 41.233, se va a dar cuenta de que el artículo 35 con la nueva redacción, en el segundo párrafo expresamente dice que quienes tienen un beneficio directo o indirecto... Derivado del uso de obras artísticas en general, sí. Eso lo dice el decreto, no siquiera es una interpretación mía como funcionario de una sociedad que tiene colectivo. Lo dice el decreto. Eso es indiscutible. No estoy diciendo interpreto que tal cosa. El decreto lo dice expresamente. Así que digamos, desde el punto de vista, me parece que la votión no merece mayor discusión. No obstante lo cual, hay cámaras que agrupan las zonas de fiesta que han aconsejado a sus socios que no paguen los derechos de autor que le corresponde en la sala y el ejercicio de la representación legal que tiene. Esto es lo que está pasando en este momento en algunas jurisdicciones y en forma equivocada, ¿no es cierto? Pero bueno, yo le cuento la totalidad de los hechos, tal como lo tengo informado. Claro. Más allá de lo que usted menciona como representante, ¿no?, de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, también hubo un pronunciamiento de varios artistas, ¿no?, a nivel nacional, que eso también es importante, ¿no? Por ejemplo, un día muy triste para el arte, la cultura y para el negocio de la música, decía por ejemplo Guillermo Novelis. Veíamos también que Patricia Sosa, otra de las referentes musicales de nuestro país, también se había expresado. Digamos, hay un movimiento también importante de los artistas que, bueno, obviamente están planteando características similares a lo que usted nos dice, Guillermo, ¿no? Pero aparte, yo le quiero señalar algo adicional. En el caso puntual de los hoteles, uno de los funcionarios del gobierno dijo, con esto mejora la competitividad de los hoteles argentinos, ¿sí? Ahora, yo le digo una cosa. Un hotel, pongamos, un hotel en La Rioja que cobra por día 150 dólares. ¿Ustedes creen por ventura que por no pagarle a la sociedad de gestión colectiva van a bajar la tarifa de 150 a 145, a 147, a 148? Seguro que no, seguro que no. Ya le digo, seguro que no. Sí, esto lo que hace es mejorar los niveles, los niveles, los márgenes de ganancia de los hoteles en una cantidad mínima, por otro lado, porque es mínima la cantidad, les aclaro, no es una cantidad actosamente alta como pretende hacerla ver del lado del sector hotelero, es una cantidad mínima. Creo que lo que hace es, digamos, mejorar la performance económica de los hoteles, no los hace más competitivos porque no van a bajar la tarifa. Para ser más competitivos hay que bajar los precios. Es decir, bueno, vendo mi producto más barato, entonces soy más competitivo y hay más gente que me los compre. Eso no va a ocurrir. Y en tercer lugar, lo que se hace es afectar la economía de los creadores e intérpretes y demás por una medida absolutamente imputificada. Es una medida que no tiene ningún tipo de consecuencias en la economía argentina. Digamos, esta actividad, la actividad del objetivo colectivo no tiene importancia económica en el mundo de la economía argentina. Hay otras actividades en Argentina que tienen subsidios, ventajas impositivas que sí tienen incidencia en la vida de todos los argentinos. Nosotros no. ¿Y por qué cree, Guillermo, que se tomó esta medida? ¿Por qué creen ustedes que se tomó esta medida? Digo, con desconocimiento del tema, para beneficiar a un sector y terminar cayendo sobre el otro, como usted dice, de manera mínima, porque en definitiva no les termina, digamos, en general, no termina siendo tan importante, pero sí en el bolsillo de los artistas. Digo, lo han hecho con desconocimiento. ¿Ustedes qué creen desde su sector? Yo creo que hay una concurrencia de factores. El primer factor que concurren es intentar beneficiar a los hoteles. Esto es más evidente que las declaraciones de los funcionarios. Porque conozco todo el proceso que está ocurriendo con la hotelería argentina y el pago de derechos. O sea que, más les digo, los hoteles intentaron esto judicialmente y lo perdieron. Hay un fallo de la corte argentina que dijo que la música en el cuarto de los hoteles debe pagar derechos a la sociedad de la gestión colectiva, porque el cuarto de los hoteles es ámbito público, no ámbito privado. Primera cuestión. Pero dejemos de lado eso, que es una cuestión que hoy por hoy por año a lo mejor tiene importancia, pero no para discutirlo en este momento. Pero yo lo que digo es que hay una concurrencia de factores. El primer factor, como les dije, es beneficiar al sector hotelero, mejorar su competitividad, todo eso que es el discurso que hubo de los funcionarios públicos. El segundo tema que hay acá, a mi moda, es que no hay un acabado, no hay un debido conocimiento de cómo funciona la gestión colectiva. Entonces, acá hay una lectura por parte de funcionarios de este gobierno que dicen, todo lo que es monopólico, de alguna manera o de la otra, hay que modificarlo. Y ese es un error, porque es cierto que nosotros tenemos una exclusividad para hacer la gestión colectiva, pero la exclusividad no viene de favorecer el interés de los accionistas de una empresa activada que se mueve en el mercado vendiendo tornillos. No es así. La exclusividad es consecuencia de lo que es la peculiaridad de la gestión de derechos sobre obras musicales. A modo de ejemplo, una obra musical, que es un intangible, que lo saben bien, puede ser ejecutada, comunicada al público, en La Rioja, en Córdoba, en Salta, en Tucumán, y después en Brasil y en Alemania. En los seis lugares, al mismo tiempo. ¿Usted cómo piensa que un autor puede gestionar individualmente los derechos sobre su obra en este contexto? Eso es humanamente imposible. Por eso es que nace la gestión colectiva. La gestión colectiva es el único vehículo que hay para que los creadores en determinados rubros puedan concretar el derecho económico que les reconoce todas las leyes del mundo. Esto es, digamos... Claro. Hola. Ahora, sí, sí. Ahora, Ocampo, Sadaí, particularmente, más allá del pronunciamiento que hizo, obviamente, poniendo en valor el trabajo que hace cada uno de los autores, ¿va a tener algún tipo de manifestación, va a hacer algún tipo de declaración a nivel judicial o solamente van a esperar que haya algún tipo de revisión por parte del gobierno de este decreto? No, nosotros estamos analizando la posibilidad firme de iniciar acciones judiciales contra el decreto, porque el decreto tiene algunos aspectos que a nuestro criterio lo hacen inconstitucional, y eventualmente, contra aquellos salones de fiesta o cualquier tipo de usuario de música que alegando este decreto no quiera pagar los derechos, reclamaremos judicialmente también. O sea, nosotros vamos a defender nuestros derechos, no nos vamos a quedar, porque aparte este es un estado de derecho y, en definitiva, cualquier ciudadano puede defenderse judicialmente ante determinadas situaciones. Esto no nos convierte ni en enemigos del gobierno ni nada por el estilo, nos convierte en defensores de nuestros derechos, y nos vamos a defender. Bueno, Ocampo, la verdad le agradecemos su tiempo, interesantísimo, para quienes, en el caso particular mío, tenemos muchísimos amigos que trabajan con sus obras y que reciben los pagos por parte de Sadaí, estamos indudablemente atentos a lo que va a pasar a continuación, porque indudablemente estas medidas pueden lesionar gravemente el erario de esos músicos, de esos autores, de esos compositores, y me parece que está bueno visibilizarlo. Le agradecemos el contacto, le mandamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, y les mando un abrazo yo también, y que tengan un muy buen día. Que estén muy bien, hasta luego, Guillermo.